Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseño el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio, el mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me le das sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Te amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que cada amanecer, me da luz a mi ser y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del calvario, por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención. Él vive, Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Él vive, Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Te amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer internamente. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer internamente. Yo tengo un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Yo tengo un Dios que renueva mi fe y que me hace crecer prender gibi. Yo tengo un Dios que renueva mi fe, asombrador, yo tengo un Dios que renueva mi fe. Yo tengo un Dios que renueva mi fe o menú, que pretve que renueva sea el resto de publishes del escenario que renueva mi fe. En tu casa ropa teléfono cueva de novia, en mi alma clama por ti. Delante de mis caminas, me elevas sobre la cima por amor Él vive, Él vive, y todo lo que puedo decir Te amas, te amo, toda mi alma clama por ti Señor, Señor Señor, Señor